Buen día Rabotay y buen provecho. Nosotros estamos estudiando el Sefar Amidot de Rab Nahman Mibreslev. Y hoy nos toca estudiar una amidot muy bonita. No se olviden de que todo el proceso... Bueno, estamos estudiando primero que nada Le'alun Ishmat de Abraham Ben Altun, Ro'ah Hashem Tenehenu Vegan Eden Ide, Carlos, Ben, Bedrie, Beatriz, Ro'ah Hashem Tenehenu Vegan Eden Miren bien, hoy vamos a estudiar una amidot que se llama Ahabah, el amor. Ahora, ¿por qué en Sefirah Taomer es importante estudiar este tipo de cosas Que nosotros llamamos amidot? O sea, corregir defectos, exponenciar cualidades. ¿Por qué? Porque todo el proceso del Omer... ¿Qué dicen los hajamim? Acuérdense que nosotros estamos en ese inter... El sacrificio de Omer... Yo no sé, ¿a ti te gusta la sopa de cebada? Por ejemplo, ¿tu esposa sabe hacer sopa de cebada? ¿Rosa Farca hace sopa de cebada o no, Pepe? Sí. ¿Rosa Farca hace sopa de cebada o no? Sí. Sí. Sopa de cebada es riquísima. O sea, es porque son sefaradín, pero los irish que hacen chun... Pregúntenle a Lázaro, chun con cebada, delicioso, increíble. Yo no sé qué le explicó los hajamim del Talmud, ¿por qué dijeron eso? Pero parece que en los tiempos de antes la cebada era comida de animales. El chun no le ponía a Lázaro, yo no sé qué onda que había ahí. Entonces, el sacrificio de Omer que se hacía al otro día de Pesach, ese era de cebada. Ese es el famoso sacrificio. Ayom, Azaray, yamim de Ola Omer. Hoy pasaron diez días del Omer. ¿Qué es el Omer? Aquel sacrificio que se hacía de cebada el segundo día de Pesach. Entonces, nosotros estamos en ese trayecto en lo que llegamos a Shavuot. Que ahora sí, en Shavuot, ya se hace un sacrificio de trigo. Entonces, ¿cuál es el proceso de cebada a trigo? El proceso de construir, bueno, sin comparación a un animal, que es un ser humano sin modales, sin derejeres, pasar de la cebada al trigo. O sea, de un ser animalesco al ser humano mench, caballero, refinado. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se logra hacer el paso de animal a humano? Pues con este tipo de conceptos, ¿no? Uno no le puede exigir a un animal que salude, o que se comporte, o que no se enoje, que no reaccione. No, el animal, como le agarra el día, si tiene hambre, come, si está enojado, patea, y si está de buenas, pastea. Eso es. El ser humano se le puede exigir que tenga control y dirigir todas esas emociones y sentimientos que tenemos adentro. Entonces, hoy estudiamos este concepto tan bonito que es la ajabá.